Hola mi gente bonita, bienvenidos a un video más. En el video de hoy les traigo una receta de cocina que hace tanto que no les comparto recetas de cocinas y es algo que me gusta preparar continuamente aquí en mi casa. Es un pollo a la mexicana con crema de cacahuate. Esta receta la aprendí cuando estaba en la universidad con una familia con la que estuve viviendo por un tiempo y desde entonces me gustó por lo fácil, lo sencillo, lo simple. Yo soy de recetas simples y sencillas, así que espero que lo disfruten, que lo puedan preparar porque está, como les digo, está muy fácil y queda muy muy rico. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar, como pueden ver son muy poquitos, aparte de un arroz que uso para acompañar. Bueno, vamos a utilizar lo que es el pollo. Aquí estoy usando yo las pechugas enteras y las voy a guisar para bañarlos con la salsa, pero también pueden cocer el pollo y deshebrarlo o picarlo y mezclarlo con la salsa. Si quieren que rinda un poco más, puede funcionar eso. Tenemos lo que es la crema de champiñones. Estoy usando una lata más o menos medianita de unos 400 gramos. También lo que son los champiñones, unos 250 gramos de champiñones así picaditos para que acompañen al pollo y también para que rinda más. Y la salsa mexicana estoy usando, la salsa casera se le conoce también. Estoy usando también una de lata de unos 200 gramos y una cucharadita de crema de cacahuate, que también la pueden omitir y sabe rico si no les gusta. Bueno, pues vamos a empezar. Primero tengo cociendo ya el arroz y mientras se está cociendo voy a empezar a guisar el pollito. Como les digo, yo estoy usando las pechugas así enteras para bañarlas con la salsa, pero pueden deshebrarla o picarla también. Una vez que se está guisando ya el pollito, pues lo sazonamos con salicita y pimienta y lo dejamos ahí un ratito para que dora. Y me gusta que quede bien doradito, entonces lo dejo así sin moverlo para que se dore bien bien de abajo y luego ya lo volteo cuando esté bien doradito. Mientras nuestro pollito se dora, vamos a preparar la salsa. Vamos a poner una sartén, un poquito de margarina y poner los champiñones. Yo los champiñones no los cocino mucho, los más bien como se le llama sancochar, que nada más medio medio los guiso un poquito para que suelten como ese juguito que tienen, pero que no se reduzcan tanto. Ya ven que el champiñón se reduce mucho cuando cuando se coce. Ya después de un momento de tener nuestros champiñoncitos ahí, vemos que el pollito ya está listo para voltearse, así que lo volteamos y pueden ver que queda bien bien doradito, que es lo que yo quiero. Queda doradito pero jugosito por dentro. Y ahora volviendo otra vez a los champiñones, lo que vamos a hacer es poner el resto de los ingredientes para la salsa. Primero vamos a poner la salsa casera. Esta como les digo es de lata, pero ustedes también la pueden preparar. Esta está algo picocita, le da un toquecito picocito muy rico, pero ustedes pueden preparar su propia salsita. Aquí en este punto también ya vamos a poner lo que es la crema de champiñones. Yo no le puse ni sal, ni pimienta, ni nada a los champiñones, porque como ya vamos a poner la salsa y la crema que ya están sazonadas, pues ya si no sería mucha sal o se les podría salir salado. Ya lo mezclamos bien para que se incorporen bien todos los ingredientes. Y luego también viene lo que es la crema de cacahuate, que es un toquecito nada más le da un saborcito como extra diferente. Y aquí ya depende de su gusto. Por ejemplo, mi hermana prepara esta receta y a él le gusta ponerle un poco más de crema de cacahuate. Les digo, ya depende de los gustos. Ustedes ya pueden variarle o pueden omitirla también. Ya una vez que lo mezclamos bastante bien, lo que vamos a hacer es dejarlo hervir un ratito nada más para que se mezclen bien los sabores y lo vamos a tapar y vamos a dejarlo hervir a lo que hierva nada más unos minutitos hacia fuego lento. Ya para entonces pueden ver que nuestro pollito ya está terminado y también el arroz está listo. Ya lo que queda es pues servirlo. Entonces servimos nuestra porción de arroz. Podemos poner el pollo arriba del arroz y bañarlo con la salsa o ponerlo así separado. Y queda bien, bien rico. Y es una receta tan fácil de hacer de veras que prácticamente la hacemos en lo que se coce el pollito y el arroz. En lo que se guise el pollito y en lo que se coce el arroz, la salsa se prepara muy muy rápido. Así que es práctica, es rápida, es fácil, está rica y es lo que yo siempre busco en una receta. Y luego también me gusta ponerle un poquito porque se ve así como que muy triste el platillo, siento. Entonces siempre le pongo como un toquecito verde. Aquí le estoy poniendo perejil así en hojuelitas, perejil deshidratado, pero también puede ponerle así como cebollita, cebollín picadito para que le dé ese toquecito así como verde que lo haga ver un poquito más pues apetecible, ¿verdad? Y pues aquí está gente bonita. Esta es la receta que les quería compartir. Espero que realmente la traten de hacer, la prueben porque está, como les digo, está muy rica. Quiero agradecerles por estar suscritos a mi canal y a todos ustedes que me están viendo por primera vez. Los invito a que se suscriban, a que sean parte de esta familia de Pablo en casa. Aquí van a encontrar videos de decoración, de manualidades y todas esas cosas bonitas. Así que por favor suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones para que no se pierdan cuando yo subo un nuevo video. Entonces pues esto es todo, nos vemos en el siguiente video. Bye bye!